Grupo de Oro Presenta Entonces, ¿por qué hace acuerdos con grupos antorchistas? Donde ellos pagan menos que la gente normal, común y corriente. Antorcha paga 90 pesos, la gente común 149. Alzar el precio del agua no tiene madre. Mientras el Cabildo de Morelia discutía la aprobación al aumento de un 16% a las tarifas del sistema de agua potable, frente a Palacio Municipal un grupo de ciudadanos se manifestaron en contra del gobierno de Wilfrido Lázaro Medina y de las políticas de incremento a los servicios básicos para la población. El presidente municipal, Wilfrido Lázaro, llamó que era insano oponerse a un incremento del agua. Y yo desde aquí quiero decirle al presidente municipal que lo insano es que siga afectando la economía de las familias morelianas. Que insano es que muchas familias de las colonias en Morelia sigan consumiendo agua contaminada. Y además es mucho más insano que además de consumir agua contaminada, todavía tengan que pagar por el agua contaminada un 16% más o un 8% o un 10% más de lo que ya actualmente pagamos. En la sesión de Cabildo que se desarrolló hace unos momentos, el Edil Capitalino expuso como necesario el incremento a las tarifas, acompañado de la implementación de un plan integral que permita sanear el déficit económico que actualmente enfrenta el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.